...de Susana Bardañán, profesora de canto. Un fuerte aplauso para ellos. Recordarán, en nuestro viaje nos habíamos creado en Estados Unidos, pues bajamos un poquito hacia México, país de habla española. México se sitúa en América del Norte, entre Estados Unidos y Guatemala. De los muchos lugares maravillosos de este país, os proponemos Culum, concretamente la playa de las ruinas de Culum, para disfrutar de las ruinas mayas. Pensamos en una playa cristalina donde se juntan unas arenas blancas con los agrestes acantilados para disfrutar del tema solamente una vez. CULTANOS DE CULTANOS Jamás en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Soledad, la soledad entre una vez se cueva el alma, con la voluntad in total y toda renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de pieza que cantan en el corazón, corazón. Amén. Soledad, la soledad entre una vez se cueva el alma, con la voluntad in total y toda renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de pieza que cantan en el corazón. En nuestro viaje también hacemos una parada en casa, en España. Podríamos nombrar inorables pesajes preciosos, pero nos vamos a quedar en Luguela. Y este, la jorada Lleluya, ha optado por un poema de Miguel Hernández que popularizó don Manuel Serrat. Así que, ¿cómo renunciar a quedarnos en la Sierra de Luguela, detrás de la casa de Miguel Hernández y en su casa? Seguimos con la magia que nos va a llevar a escuchar este maravilloso tema desde la casa de Miguel. Para la libertad. 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 Haciendo más corazones, me arreglas en mi pecho. La dotaremos a mis penas, entre los amores. 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 Aún tengo la vida. La dotaremos a mis penas. Aplausos. La dotaremos a mis penas. Aplausos. 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 ¡Otra, si vienes, ve! ¡Otra, si vienes! ¡Otra, si vienes! Este tema se hizo muy popular en las iglesias estadounidenses en los 90. Su título, Éntulo, significa Caminemos. De la asombrosa variedad geográfica que nos ofrece Sudáfrica, nos vamos a quedar en Ciudad del Cago, pues en ella se encuentra una de las siete maravillas del mundo, la tribu del monteño, desde donde además tenemos las mejores vistas de la ciudad y la costa llena de playas salvajes de arena blanca. Sí, ya jamás. ¡Gracias! 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 Antes de irnos, queremos darle un pequeño recuerdo a los dos foros que nos han acompañado esta tarde. No tiene mucho valor, pero sí que es un recuerdo que queremos que tengan de este día. A nosotros nos ha hecho mucha ilusión, nos ha permitido hacer una ilusión que teníamos desde hace tiempo. Hemos pasado un día fantástico con ellos, esperan poder repetir y vamos a proceder a darle el detalle. ¡Gracias! 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 Y tenemos también un pequeñísimo detalle para cada componente de los grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!